La propia sección para perros está de moda, pero ¿realmente sabéis qué es? ¿Sabéis para qué sirve? ¿Qué beneficios puede aportar a vuestro perro, tanto a nivel físico como comportamental? ¿No? No os preocupéis. Soy Eva Sánchez, responsable del gimnasio canino Pataneras, donde se practica propio trece, propio sección y fitness canino. Realizo formación tanto online como presencial sobre propio sección en España y Latinoamérica para perros adultos, cachorros, senios y perros atletas que practican algún deporte. Nos vemos muy pronto en un live donde vamos a dar respuesta a todas estas preguntas y muchas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!